¡Qué bueno que está con nosotros en una nueva entrega de Marco de Referencias su marco analítico e informativo de cada día! Yo soy Edmundo Redesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Si yo estoy aquí es porque estoy, por supuesto, en sustitución de la faraona Lenín Martínez que por asuntos ajenos a su voluntad no pudo venir hoy al espacio pero yo tengo la responsabilidad de sustituirla y ponerme en la difícil posición de tener una presentación parecida a su nivel, pero hagamos el intento. Miren, a sólo 12 días de las elecciones, la oposición insiste en que el gobierno continúa violando la ley electoral e imponiendo, impulsando delitos electorales con miras a mayo. Vamos a ver esta historia que habla sobre ese tema. El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana depositó este martes ante el fiscal del delito electorales la documentación de cientos de supuestas pensiones que, según ellos, son fraudulentas. Estamos hablando desde el año 2020 hasta la fecha de decenas de decretos firmados por el presidente de la República, otorgando a personas que nunca han trabajado ni siquiera un mes en el Estado Dominicano, se está otorgando el privilegio de una pensión de por vida de 70.000, 80.000, 100.000 pesos. Sabemos con qué fines, con el fin de promover el transfugismo. En tanto que legisladores del oficialismo defienden las pensiones, al tiempo que entienden que la Junta Central Electoral está cumpliendo con la ley. El trabajo de la oposición es buscar donde no hay, y eso es lo que ellos están haciendo con eso de las pensiones. El presidente de la República ha valorado todos esos hombres y mujeres que le han dedicado su vida y nunca los gobiernos pasados habían puntualizado, se habían enfocado en los trabajos que han hecho todos esos ciudadanos y el presidente simplemente ha dicho hay que darles pensiones solidarias a muchos de ellos y otros que se la han merecido por grandes trabajos que han hecho. El vocero de los diputados peredeístas afirma que las pruebas que presentan sirven para que también se movilice la Procuraduría de Persecución contra la Corrupción. Aquí hay bastante material como para que esta Procuraduría se dedique a llevar a cabo la justicia en materia electoral y también de procurar que no se usen los recursos del Estado de la manera como se están utilizando con el tema de las tal pensiones solidarias que no son pensiones solidarias, son pensiones fraudulentas que vulneran el Estado de Derecho de los servidores públicos que tienen muy bien ganado su derecho de tener una pensión y que además también vulneran el espíritu de la ley 379-181 sobre pensiones que establece muy claro cuáles son las gentes que pueden ser pensionadas y cuáles no. La denuncia se enmarca dentro de las garantías electorales que está demandando la oposición política. Bueno, aparte de todas las denuncias que se han hecho de uso de los fondos del Estado, de compra de dirigentes, de la implementación de programas del gobierno a destiempo, entre otras cosas, el bono escolar, el bono navideño, etcétera, etcétera. Toda la diablura que ha hecho el gobierno. También de manera muy particular está ahora el tema de las pensiones solidarias. Recuerden que en el debate presidencial Abel Martínez habló de ese tema. El presidente Luis Abilander le dijo de una manera un tanto irónica, bueno, dime cuáles son. Como diciendo, si tú me demuestras que yo he cometido algún desliz, que estoy utilizando los recursos del Estado de manera personal para beneficiarme políticamente y electoralmente, pues enséñame al Estado que yo hasta lo quito, lo que está mal. Bueno, pues el PLD hizo eso. Y ahí vimos cuando varios legisladores del PLD presentaron la lista. Ellos hablan de 25.000 personas que estarían siendo beneficiados por una pensión solidaria de manera irregular, hay otras personas, colegas incluso, de Dandina Caminero, la Culeana Dandina Caminero, dice que hizo un estudio. Y determinó en esa investigación que hay unas 95.000 o más pensiones solidarias, de las cuales un alto porcentaje son para personas que nunca han dado un golpe en el Estado, nunca han dado un golpe en el Estado, que muchos hasta son delincuentes, que muchos viven fuera del país, que nunca han trabajado en el Estado y que su único mérito es hacer política a favor del presidente Luis Abilander, lo cual evidentemente es un abuso y una violación a la ley y además un desatino, si tomamos en cuenta la situación financiera de la República Dominicana. El propio presidente de la República dijo que de ganar las elecciones inmediatamente convocaría a todos los sectores vivos de la nación para que nos aboquemos a la negociación de un pacto fiscal, porque los cuartos no dan. Y entonces, ¿cómo usted da miles de millones de pesos en pensiones solidarias a unos pendejos que nunca han trabajado? Así no. Miren, a propósito de eso, la Junta Central Electoral, luego del reclamo de los partidos políticos, recibió la visita de parte de una comitiva de la Alianza Rescate RD, en el cual le presentaron un pliegue de denuncias y demandas para que la Junta Central Electoral, pues, las aplique. Que de por sí, es aplicar lo que ya está establecido en la ley y que el PRM lo violó. El presidente de la República, Luis Abinader, dijo que va a acatar todo lo establecido en el comunicado de la Junta Central Electoral. Vamos a ver la historia. A medida que se acerca el día de las elecciones presidenciales y congresuales, la Junta Central Electoral avanza en sus aprestos de recordarle a los competidores y partidos políticos lo que está permitido y lo que no de acuerdo a las normativas electorales vigentes. En su más reciente comunicado, ya solo 12 días para las elecciones, el árbitro y organizador comicial prohibió al gobierno todos los programas extraordinarios de ayudas sociales, tarjetas y beneficios adicionales bajo cualquier modalidad hasta después del 19 de mayo. Prohibición con la que dijo el presidente Luis Abinader que no se puede estar de acuerdo. Las elecciones, ¿qué usted opina sobre esto, presidenta? No se ofrece todo lo que dice la Junta Central Electoral. Pero es oferta, señor presidente, la campaña. Ante la insistencia de los miembros de la prensa sobre diferentes temas como el listado de candidatos pro-abortos por los que la Iglesia Católica llama a no votar y las declaraciones del candidato presidencial Leónel Fernández, quien dijo no le sorprendería ganar en una primera vuelta el jefe de Estado, se limitó a llamar a la población a votar de manera masiva en los próximos comicios. Leónel dice que se está utilizando las ayudas sociales para el procedimiento. Leónel dice que no le sorprendería ganar en primera vuelta, presidente. ¿Qué usted piensa? A todos los dominicanos que vayan a votar, a todos los dominicanos y dominicanas que vayan a votar, a ejercer su deber y su derecho del voto. Es lo más importante. Ese es mi mensaje. Que todos vayan a votar. Esto es lo que necesita la legislación. El mandatario participó en un desayuno de la Federación Dominicana de Comerciantes, gremio que le solicitó en una próxima gestión impulsar una reforma fiscal. Todos conocemos que es impostergable una reforma fiscal para cuadrar las cuentas del gobierno para reducir ese déficit de los 100 mil millones de pesos. Durante la celebración de los 50 años de fundación de la Federación Dominicana de Comerciantes, su presidente Iván García informó que ese sector ya tiene contratadas a dos firmas de economistas para preparar la propuesta de reforma que necesitan. Que, por cierto, vimos ahí a los colegas reporteros haciéndole preguntas interesantes al presidente de la República que tienen que ver con lo que lo de las pensiones solidarias y tiene que ver también con las declaraciones que hizo, las denuncias que hizo el presidente Luis Leónel Fernández en la voz del pueblo. donde lo acusó de usar de manera descarada los fondos del Estado y vimos como él evadió ambas preguntas. Por primera vez estamos viendo desde hace mucho tiempo que la oposición está a la ofensiva. Por un lado, la voz del pueblo donde el presidente cada semana el presidente Leónel Fernández cada semana está haciendo denuncias sobre las irregularidades y el manejo equivocado, ineficiente, ineficaz, poco óptimo de parte del gobierno en la aplicación de las políticas públicas y ahora también como el equipo de legisladores del PLD llevó ese pliegue, ese estudio donde se presentan nombres de las personas, unas 25 mil personas que han sido beneficiadas con pensiones solidarias y que no la merecen. Entonces, por primera vez estamos viendo al presidente Luis Abinader a la defensiva evadiendo la respuesta de los comunicadores, no luciendo altanero y respondiendo de manera digamos egocéntrica, todopoderosa a los reporteros mandándole fuego a la oposición. Lo que quiere decir que si la oposición hubiese iniciado ese proceso de oposición unos dos o tres meses atrás y se hubiesen puesto de acuerdo definitivamente el escenario político el ajedral político tuviese de otra manera porque la oposición aunque no acepta los números tan elevados que le dan las encuestas por ejemplo en esta semana la Greenberg le dio un 58% de preferencia al presidente Luis Abinader la PEN le dio un 57% Panorama le dio un 64% entonces la oposición reniega eso y dice que hay segunda vuelta que no hay posibilidad alguna de que el presidente se vaya en la primera vuelta no obstante si hubiesen hecho una mejor oposición de que el padre ... ... ... ... Gracias por ver el video.